Extraña necesidad, extraña de alimentar conceptos que se han muerto flotando en el mar Difícil de interpretar, difícil justificar pasarse todo el tiempo sin incentivar ¡Cambios en los procesos! ¡Ya vengan el tiempo! ¡Vienificar! No has hablado que quiero escuchar, me has puesto la primera piedra ¡Mi intención por iniciar! Desafios y compromisos que construyen cielos Los esfuerzos necesarios para mantenerlos El permiso es componer basados en errores Sin destrezas para tejer edificaciones Absurda, contrariedad Absurda, de señalar Fallas en el sistema Sin solucionarlas Confusa Capacidad Confusa De equivocar Criterios De realismo Con fatalidad Con fatalidad ¡Sobras Con fatalidad Otros tiempos Colectividad! Colectividad De nuevo De nuevo Amanecer Salto De nuevo De nuevo Con fatalidad De nuevo De nuevo Amanecer Tez Desafios y compromisos que construyan cielos Los esfuerzos necesarios para mantenerlos Enfermizo es componer pasados en errores Sin destrezas para tejer edificaciones